Música Huevos son los que sobran, a salir adelante, a como he batallado, ya ni pa' que quejarme Hoy todo se nos dio, bendito sea mi Dios, arriba de un Rolls Royce, sereno así soy yo En playas de Miami, en Chile, en los Jet Skis, a veces en los antros o en el Miami Heat El sol, arena y mares, el Miami Vibe, el King de Agarroviada Hasta la luna y sin escala no paramos, mi equipo sabe que aquí estamos al bergazo Saben por feria no frenamos, gracias a Dios que está llegando No crean que se nos dio pelada y en la mano, si ven que hay con que es porque le he batallado Solo se dieron los contactos, que los perros sigan ladrando Y aquí andamos el código, compadre al favela, y azul se mira con patito Aquí ando bien al tiro, saben que no me rajo, aunque ando entre ciudades, traigo la ley del rancho Me ven en Nueva York, bajando de un avión, champeando y dando el rol, haciendo un billetón Puras paconas verdes, son las que navegamos, también hay en Colombia, donde colaboramos Plebitas de a montón, se coronó el vueltón, no nos detiene nada Hasta la luna y sin escala no paramos, mi equipo sabe que aquí estamos al bergazo Aquí por lana no frenamos, gracias a Dios que está llegando No crean que se nos dio pelada y en la mano, si ven que hay con que es porque le he batallado Solo se dieron los contactos, que los perros sigan ladrando No crean que se nos dio pelada y en la mano, si ven que se nos dio pelada y en la mano, si ven que hay con que es porque le he batallado No crean que se nos dio pelada y en la mano, si ven que es porque le he batallado No crean que se nos dio pelada y en la mano, si ven que se nos dio pelada y en la mano, si ven que se nos dio pelada y en la mano, si ven que se nos dio pelada y en la mano, si ven que se nos dio pelada y en la mano, si ven que se nos dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la mano, si ven que se dio pelada y en la